¡Hola, Sunshine Nation! Bienvenidos a Jackson Million Productions. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Tengo una historia para ustedes. Cuando yo tenía 10 años, tenía un perro que estaba muy emocionado todo el tiempo. Él escapó de mi casa y corrió en el bosque. Yo estaba buscándole por mucho tiempo. Estaba muy preocupado por mi perro. Mi hermano estaba buscándole. Mi hermanita estaba buscándole. Y yo estaba buscándole. Y todos estaban buscándole para mi perro. Después de muchas horas de buscarle, le encontramos. Y estaba muy feliz para estar con mi perro otra vez. Y le di un abrazo muy fuerte a mi perro. Tengo una historia similar en las Escrituras. En esta historia, fue un padre y dos hijos. Uno de sus hijos fue muy fuerte y tenía mucha sabiduría. Pero el otro hijo fue muy tonto y no tenía mucha sabiduría. El segundo hijo salió y salió a su casa y su padre con mucho dinero. Él estaba usando su dinero en una manera mala. Después que vivía en el mundo por mucho tiempo, él usó todo su dinero para las cosas que no tenían valor. Entonces, él fue muy triste y él estaba caminando en vergüenza. Tengo una escritura sobre qué pasó después que él estaba viviendo en el mundo. En Lucas capítulo 15, versículos 17. Y dice, Él estaba pensando sobre sus consecuencias y él quería regresar a su padre. Y versículo 20, dice, Entonces, se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Muy interesante, porque el padre no estaba enojado con su hijo. Pero estaba muy feliz para estar con su hijo otra vez. El próximo parte es mejor. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacar la mejor ropa y vestirle y poner un anillo y su mano y sadalias a sus pies. Y traer el pequeño gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Por este mi hijo muerto era y ya le he vivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a alejocijarse. Es muy importante, porque el padre fue muy emocionado porque su hijo fue perdido. Pero ahora le encontró. Entonces, el padre quiere tener una fiesta grande. Porque él estaba muy emocionado. Y estaba muy feliz para estar con su hijo otra vez. Cuando hacemos pecados contra Dios. Dios todo el tiempo está feliz cuando decidimos volver a él. Y todo el tiempo, él está aquí y ya está listo para recibir sus hijos. Si yo tengo mucho amor para un perro, imagínate el amor que Dios tiene para cada persona. Porque cada persona tiene valor y cada persona importa a Dios. Recuerde eso por toda su vida. Alegresar a Dios. Orar a Dios. Y volver a Dios. Todo el tiempo, recuerde. Spread sunshine. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!